La esperanza Si una tarde cualquiera recorres la estrecha veredad Si respiras profundas Razón de vivir, no me hagas Si no quieres regresar ¿Por qué vuelves a buscarme? Correle, correle, correla Correle, correle, correla Por aquí, por aquí, por allá Correle, correle, correla Correle, te van a matar Correle, correle, correla Correle, te van a matar Correle, correle, correla Correle, correla ¡Bravo! Muchas gracias Cambia, todo cambia ¡Muchas gracias! ¡Gracias!